Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. Hoy es la clase número 77 de las clases de repostería. Esta clase número 77 es la clase de cierre de las clases de repostería. ¿Y por qué? Pues porque comenzamos con una nueva temporada, una nueva temporada donde les vamos a compartir mi familia y yo, nuevos vídeos de muchas recetas para todos ustedes, vídeos donde personas que me han dicho en los comentarios que me quieren conocer un poquito más, pues nuevos vídeos para que me conozcan un poquito más, vídeos donde van a participar mi familia y muchas sorpresas más. Quería decirles a todos ustedes los que me han acompañado durante todas estas 77 clases, ¿verdad? Pues muchas gracias por aquí, por acompañarme, gracias por su apoyo, yo me he disfrutado estas clases, ¿verdad? Al máximo, de verdad, me encanta compartir, me encantó compartir las clases con ustedes, me encanta hacer vídeos con ustedes, espero que ustedes también pues se las hayan disfrutado tanto como yo. Como les dije, pues viene una nueva temporada donde les vamos a compartir muchos vídeos porque somos una familia, yo siempre he dicho que ustedes son también parte de mi familia, así que ustedes son importantes para mí y para nuestra familia. Y ahora vamos a la clase número 77 que les voy a decir aquí, contestarles las preguntas y respuestas que ustedes me hicieron los suscriptores sobre la repostería. Vamos a las preguntas. La primera pregunta dice, tengo una pregunta, ¿hay veces que el cake me queda bien mojadito y a veces me queda más seco? Esto puede ocurrir en ocasiones, ¿y por qué? Por el tipo de harina, tienes que verificar el tipo de harina que estás usando porque no todas las harinas son iguales. También puede ocurrir porque tienes que verificar los ingredientes que estás utilizando también, tienes que verificar la fecha de efectividad, verdad, que no estés utilizando alguno de los ingredientes pues estén inspirados y eso te afecta el resultado del pastel. También muy importante la temperatura, que estés siempre verificando la temperatura que indica la receta, la temperatura del horno, que no abras la puerta del horno cuando el bizcocho o el pastel o el cake se esté horneando. Así que eso es muy importante que tengan en cuenta para que el pastel pues siempre te quede de la misma consistencia, textura y sabor. Otra pregunta es, dice, las, dice aquí, las recetas que nos compartes son específicamente como son o tienes secretos que no puedes compartir? Pues las recetas que yo les comparto a ustedes no tienen secretos, son las mismas que yo comparto a mi familia y se las comparto así a ustedes con todos los tips y todo. Así que por eso yo siempre me encanta a ustedes compartirles las recetas tal y como yo las preparo a mi familia. La otra pregunta es, la taza medidora de agua, que es la de cristal, la que usted utiliza, la medida que viene, es, viene en diferentes medidas o viene en una sola medida? Pues la taza de medidora de agua, esa taza de medidora de agua pues puede venir de una taza o puede venir de dos tazas, la taza medidora, esa es la taza de cristal, la taza de medidora de cristal. Pues puede venir de una taza o de dos tazas, es que puede venir en diferentes tamaños, ¿ves? Ahora, las cucharitas de medir, cuchara o cucharita, tanto también como las cucharas de, las tazas de medir sólido, pues ya vienen, esas vienen en sus tamaños normales, sus tamaños estándares, ¿verdad? Que vienen las diferentes medidas de esas, de esas cucharas o las tazas de medir sólido, pero las tazas de medir líquido, las que vienen, las que pueden venir de uno tazo, pueden venir de más, de dos tazas o más. Otra de las preguntas es, ¿de qué alto es el molde número 8? Me preguntan también para, cuando yo utilizo en los videos el molde número 8, ¿de qué alto es? Pues es de 3 pulgadas de alto, 8 pulgadas de ancho por 3 pulgadas de alto. También, en otro de los videos, yo utilizo el molde número 7, y el molde número 7 también es de 3 pulgadas de alto. Otra pregunta me dice aquí, ¿se puede sustituir el azúcar normal por azúcar de dieta para hacer un bizcocho o pastel? Pues sí, ¿se puede sustituir el azúcar normal por azúcar de dieta? Muy importante tener en cuenta las medidas, todo depende de la receta. Otra de las preguntas es, ¿cuándo medimos en taza? ¿Cernimos y después medimos o medimos y después cernimos? Pues primero lo que tienes que hacer es, que vas a cernir, vas a cernir y después entonces que te llena la harina, entonces que vas a medir. Para que así ya la harina esté limpiecita y todo y entonces tengas la medida exacta. Así que primero hay que cernir y luego hay que medir. La otra pregunta dice, ¿qué brandy usa para el sirope? Para el bizcocho mojadito de bodas o cumpleaños, el brandy que yo utilizo es el Felipe II. Ese es el brandy que yo utilizo. Entonces, la otra pregunta dice, ¿qué harina usa? La harina que yo utilizo, o qué marca de harina, porque me estaban preguntando en los videos qué marca de harina yo utilizo, pues la marca de harina que yo utilizo es la harina preparada, ¿verdad? Que para la mayoría de las recetas del canal. Pues yo utilizo para harina preparada, utilizo la harina presto. Hay personas que me han indicado que en su país pues no tienen ese tipo de marca de harina, pues como siempre les aconsejo, pues ustedes verifiquen que la harina que vayan a comprar, pues sea la harina preparada, que es la que tiene añadido polvo de harina de sal. Y como siempre digo, vayan haciendo las pruebas como así como fue que yo empecé también haciendo la prueba de la harina hasta que, como les dije anteriormente, pues quede de la consistencia, textura y el sabor que ustedes desean. También dice, la pregunta, dice, ¿cómo se llama el líquido que da brillo para los quesitos y eso? Bueno, pues el líquido que yo utilizo para darle brillo es el honey glaze. Ese honey glaze es como un glaseado de miel. Ese honey glaze o glaseado de miel pues lo pueden comprar, ¿verdad? Lo pueden comprar en las tiendas de repostería. En las tiendas que hay que, se pueden conseguir el honey glaze o el glaseado de miel. Otra de las preguntas dice, ¿dónde puedo conseguir la manteca emulsificada? Y otra pregunta también que me hicieron es, ¿dónde puedo conseguir la vainilla blanca? Esas fueron diferentes personas, ¿verdad? Que me hicieron estas preguntas. Pues, ¿dónde puedo conseguir la manteca emulsificada? Yo siempre la consigo en las tiendas de repostería. Ahí es que yo siempre consigo, que venden artículos de repostería, es que yo consigo la manteca emulsificada. La vainilla blanca pues la puedes conseguir, la tiendas donde venden productos de repostería, pero también la pueden conseguir en los supermercados. Yo la mía también la consigo, la vainilla blanca, en los supermercados. Dice, ¿por qué? Esta pregunta me la han hecho también en varias ocasiones. ¿Quién está por aquí? Mira, mami. Por ahí está la bolita de mi hija. Si viene para acá, ¡viene acá mami! Se le enseño, mírala aquí. Esta es la perrita de mi hija, mire, se llama Chispa. Miren qué linda, esa es mi nena de mami. Mira mami. A mí me encantan las mascotas, tengo dos, ¿saben? Así que esta es Chispa. Qué linda, mami. Así que vamos, si continuamos con las preguntas. Y con Chispa aquí a mi lado, ¿verdad? A ver, ahí está. La pregunta dice, ¿por qué le dice pastel al bizcocho? Me han hecho esa pregunta. ¿Por qué le dice pastel al bizcocho? Bueno, aquí en Puerto Rico le decimos, pues, bizcocho. Le llamamos bizcocho, sí. Y yo utilizo en los videos, cuando me refiero a los bizcochos, le digo también pastel, pastel o bizcocho. ¿Por qué? Pues porque hay personas en otros países que el bizcocho, pues, no le llaman así, sino que le llaman pastel. Y por esta razón, pues, yo le digo, para esas personas también, pues, yo le digo bizcocho o pastel o pastel o bizcocho. Inclusive hay otros países que también le llaman torta, ¿eh? Así que por esa razón es que yo utilizo bizcocho o pastel también para los suscriptores, las personas que le llaman pastel al bizcocho. Entonces, otra pregunta, dice aquí, azúcar glas o azúcar impalpable. ¿Es lo mismo? Sí, azúcar glas, azúcar impalpable, azúcar en polvo. Todos esos nombres es para lo mismo. El azúcar glas es para referirse al azúcar en polvo, ¿ven? Entonces, otra pregunta, dice, harina preparada. ¿Es lo mismo que ser rising? Sí, pues, harina preparada, sí, exactamente. Es lo mismo que ser rising. Como ya le he indicado anteriormente, harina preparada es la que tiene añadido polvodonía y sal. En inglés se le llama ser rising. Ahora, la otra harina, que es la harina de todo uso, es la harina que se le llama all-purpose en inglés. Así que, ve, estas fueron varias, muchas de las preguntas que me hicieron en los videos, ¿verdad? Sobre las clases de repostería y las clases de repostería. Así que espero que le haya... Diga, mami, otra vequita, mi nena, ¿sabes? Espero que le haya aclarado las dudas. Así que espero que esta información le sea de mucha utilidad. Como le dije anteriormente, gracias por acompañarme en esta clase de repostería, por acompañarme en cada uno de los videos. Me hacen muy feliz cuando ustedes, pues, me comentan, cuando le dan me gusta. Porque cuando ustedes así le dan me gusta, por eso me motiva a hacer más y mejores videos para todos ustedes. Como siempre digo, ustedes son parte de mi familia, me hacen muy feliz. Y espero que también vuelan, ellos les hagan vuelas felices a ustedes. Ahí está chispa. Y entonces, pues, como les digo a todos, muchas gracias nuevamente. Así que los espero en esta nueva temporada. Recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho. Y también, pues, activen la campanita para que reciba los videos. Cada vez que yo subo un nuevo video, pues, la campanita si está activada, te sale el aviso que ya subí nuevo video. Y así es rapidito lo puedes ver. Así que los quiero mucho, de corazón. Un besito para todos ustedes. Un beso, muchos besos. Un beso para todos ustedes. Y los veo en el próximo video.